la oceanografía y la geografía esta interacción entre lo físico y lo social pues ha sido una interacción pues muy venturosa hay una tradición enorme náutica en la parte del mediterráneo hacia finales del siglo 13 empezaron a aparecer estas cartas náuticas llamados por tulanos uno de los más famosos es la carta pisana aquí podemos ver estas líneas que son las rutas de navegación y que servían también como indicadores donde podían ellos dirigirse para sus cuestiones comerciales uno de los ejemplos más importantes de este vínculo entre la oceanografía la geografía fue el galeón de manila o bien conocido como el nao de la china esta esta era una ruta comercial pues bastante interesante hacia 1565 en general los buques los naos salían de acapulco y se iban en una de estas corrientes esta corriente estamos viendo la corriente nor ecuatorial y llegaba a filipinas el problema era regresar con estos productos pero finalmente que se encuentran una ruta de regreso no encuentran vientos que los llevan de manila hacia japón esta parte de japón tenemos una corriente que se llama el kurosho que estaríamos viendo aquí donde está el cursor esta corriente marina los lleva lo saca de japón y los hacen circular por el norte del pacífico y la idea era que el nao de la china o el galeón de manila llegara a acapulco con los productos que recogía de las filipinas está este tornaviaje que encontraron los españoles fue una ruta comercial que duró 250 años lo que les voy a mencionar que son ejemplos de el instituto uno de los productos que generamos nosotros fue la carta nacional pesquera tuvo que generar un sistema de información geográfica para estar actualizando las cartas nacionales de pesca otro cambio importante es el sargazo en el caribe que es un problema que tenemos actualmente lo que hacemos en el instituto es hacer un seguimiento con imágenes de satélite para ver la presencia del sargazo no ir dando un seguimiento y poder evaluar su presencia su velocidad el tiempo que podrían llegar a las costas del caribe no